Hoy se ha estrenado en Netflix el hombre que amaba los platos voladores una película que tuve la oportunidad de verla en el Cinemaldi para aquellos que me sigáis en insta sabréis lo que me pareció y para los demás pues ahora mismo os cuento un poco es una peli basada en hechos reales sobre un personaje de la televisión argentina José de Cer un tío que era periodista y estaba buscando trabajo cuando de repente le proponen una idea revolucionaria hacer contenido de cosas paranormales mejor dicho de aliens y el tío se hacía sus reportajes currados sobre alienígenas sobre extraterrestres que supuestamente habían venido a visitarnos y por lo que sea se fueron antes de saludar unos reportajes super curiosos que si podéis verlos antes de ver la peli o bueno o después de verla que coño o sea da igual son muy interesantes muy chulas es como el Iker Jiménez argentino y tenía su público tenía su público al final que es mejor entretener a la gente con cosas ficticias o aburrirlos con cosas reales pues a mí si me das a elegir prefiero algo de salsa aunque sea mentira oye que me entretenga que me lo pase bien no me da igual me da exactamente igual lo mejor de todo es que este señor era alguien que cubría eventos no estaba especializado en temas extraterrestres como tal y lo que más te atrae de esta peli es ver cómo se vuelve cada vez más obsesivo con el tema su evolución como persona de no tener ni idea a ser uno de los grandes referentes del gremio por el interés que mostraba en cada reportaje el tío se jugaba en la vida para sacar la mejor toma desde meterse en un avión en busca de un ovni que revoloteaba la zona mira hay un destello por ahí no sé qué a meterse en una cueva que se sostenía a duras penas con dos barrotes un genio vamos un genio un auténtico genio y en lo que viene a ser la película ¿qué me ha parecido? es una clase de comedia sutil muy cine argentino a mí el humor argentino me encanta esa forma de hablar de soltar las cosas como si no tuviesen importancia pero te estás soltando una pedazo réplica que te partes por dentro no son chistes que te van soltando sino que van cayendo y tú tienes que estar atento y recolectarlos no te va a dar un ataque de risa pero es mejor que te mantenga con una sonrisa durante toda la peli hablando de sonrisas cuando estéis viendo este vídeo ya me habré visto Smile 2 veremos qué tal no sé, voy con cero expectativas la verdad que no sé qué me voy a esperar la primera me gustó por su final pero un cinco raspados ya tampoco nos pasemos veremos si esta mejora el hombre que amaba los platos voladores está dirigido por Diego Lerman un cineasta argentino que nos sorprendió en 2022 con una película aparentemente sencilla pero que escondía una gran reflexión que también la vi en Donosti en el Cinemaldi el suplente un chico que tenía que ir a una escuela en un barrio marginal para impartir clases a unos chavales que no tenían interés en estudiar ¿qué podrás pensar? una más de estas películas que se hacen anda que no he visto pelis así y en parte sí en parte tienes razón pero te daba una relación profe-alumno bastante interesante aparte ha hecho más pelis pero no voy a entrar porque no me las he visto como protagonista este reportero es Leonardo Sbraglia un actorazo que lo hemos visto en mil pelis en los últimos años relatos salvajes al final del túnel con Clara Lago dolor y gloria de Almodóvar Juan Juan también trataba el tema de profesores suplentes y una de las mejores comedias del año pasado hay que recalcar lo que me reí o Blondie un actor que no para de trabajar y siempre nos ofrece una interpretación más que decente en esta está increíble está increíble yo no conozco a la persona real no soy argentino pero viendo esto siento que sí siento que ya lo conozco porque nos ofrece una interpretación verdadera sin adornos se ha metido de lleno en el personaje y no vemos a Leonardo vemos a un reportero que coge el micro y al cámara para que se meta entre rocas para descubrir pintadas de aliens no sé si lo he dicho pero la peli es comedia pura no hay momento que no te estés riendo porque todo es surrealista nada tiene sentido desde el punto de que decidan hacer reportajes de aliens sabiendo que van a ser mentira pero poco a poco vas pensando ojo que y si es verdad y si todo esto no es un montaje y los aliens han visitado la tierra te empiezas a volver tan loco como el prota ya al final de la peli no sabes si estaba buscando algo real algo que solo estaba en su cabeza simplemente le seguía el rollo a lo que llevaba haciendo durante años lo que sí la peli nunca sobrepasa ese punto de irrealidad siempre nos mantenemos con los pies en la tierra y no te esperes ver a E.T a Al no aquí no hay artimañas aquí todo es real todo es quizá solo al final un poco más de fantasía pero nada que no sea muy obvio después de ver la peli pude ir a la rueda de prensa y dijeron cosas interesantes sobre esta peli porque hay escenas que están rodadas en pueblos enteros y tú pensarás han construido un pueblo entero pero cuánta pasta manejan estos argentinos viendo encima que en Argentina está el tema del cine como para gastar y comentó el director que para rodar en ese pueblo contrataron a todo el pueblo que no eran actores y los ves ahí vestidos de pueble lino a todo el pueblo y claro no sé si les pagarían algo o solo el bocata pero yo aunque sea me quedo como el pueblo lo rodaron en 360 o sea no había un hueco que no estuviese preparado para ser rodado en su época todo el mundo adoraba a José se convirtió en un icono un tío que sacaba oro de una piedra eso es crear contenido crear contenido cuando no existían las redes sociales y también eran las fake news de la época y como todos sabemos eso vende da morbo a ver hoy que nos cuenta el pinzado este a ver a ver a ver con que nueva noticia de extraterrestres nos viene venga venga pincha el canal te mantendría enganchado como una telenovela toda la película o gran parte está rodado en lentes gran angulares que te da la perspectiva más abierta de todo lo que nos rodea más irreal también y de esto escuché quejarse a mucha gente que no le gustaba nada de la fotografía a mi la verdad que no me no me no me disgustó no le di mucha importancia a veces pasa si no notas nada raro sigues para adelante no prestas atención en eso y a mi no me molestó entonces punto positivo para la cinta no se sabe mucho sobre la vida privada de este señor por lo que algunas cosas las han metido por rellenar seguramente tampoco estamos viendo un documental yo como no sé la historia me lo como con patatas y venga siguiente me da exactamente igual que tuviera hija o no que en la peli le mete un peso narrativo y dramático importante a la hija y funciona muy bien porque la hija no se cree en nada de lo que cuenta su padre se piensa que está loco que está zumbado y no le hace ni caso a lo que dice incluso se burla en la escuela por ser hija de el típico bullying de la ESO pero el padre no se amedrenta y sigue a lo suyo y eso lo hace un grande así que yo al hombre que amaba los platos voladores le pongo un 7 de 10 es una peli correcta entretenida sin mucha parafernalia que funciona para lo que es una peli para verte hoy a la noche ¿Sirver? sí pues ya está objetivo cumplido no pasará la historia por ser la hostia pero bueno esta próxima semana a ver si os traigo críticas de El Llanto la nueva peli de Estrés Pósito que mamá mía no me gustó mucho Escape la nueva de Rodrigo Cortés con Mario Casas que está sí está muy graciosa y el viernes sale Venom 3 el último baile wow mi pregunta es alguien pidió una secuela alguien de verdad tiene ganas de una tercera entrega no lo entiendo no conozco a nadie que diga wow Venom otra más de Venom Venom 3 que guay voy a estar el primer día para verlo ah y me veo Terrifier 3 el jueves así que habrá crítica antes del estreno así que suscríbete quédate aquí el lunes seguramente os comente esta peli así que nada más gracias por ver este vídeo dale a like si te ha servido de algo y nos vemos en el siguiente trailer reaction o movie review agur que yo haga una nota de color es eso y no es eso y como es extraterrestres o Gracias por ver el video.